Muy buenas a todos, bienvenidos a Mobile Gaming y estamos en un nuevo vídeo de Mythgard. En este vídeo lo que vamos a hacer va a ser echarle un vistacillo a lo que es la parte de crafteo y vamos a ver que si queda un poquito claro cómo funcionan y qué son las cartas prestigio y cómo funcionan las cartas wild o las cartas comodín, ya que hay gente que me lo ha preguntado y al parecer no lo tiene del todo claro. Así que pasamos ahora a ver en este vídeo cómo funcionan esas dos mecánicas. The gods of legend no longer walk the world of Mythgard But their magic lives on Their children turn divine power into wealth and fame While creatures of myth struggle to fit in Some prey on humanity's inventions Some make animal control a lot more difficult And some just cause havoc While everyone tries to keep a little magic up their sleeve Will you ride the streets with Valkyrie bikers And find a home in what remains of Valhalla And find a home in what remains of Valhalla Will you create myths of your own? Will you claim ancient power? Are you ready? Well, yeah, we're here, we're here, we're here tener en principio x copias de cada una de las cartas por ejemplo la misantropía que es una carta amarilla por ejemplo solamente podemos tener dos y ya tenemos las dos copias que podemos tener lo único que podríamos hacer es digamos convertirlas a prestigio que de eso ahora hablaremos en el caso por ejemplo de la fuerza histérica aparentemente pues solamente tenemos una y además la tenemos en prestigio pero que es el prestigio el prestigio es el es la misma carta sólo que en vez de tener este formato con el texto abajo y el arte arriba tiene un formato pues más chulo es decir ocupa el arte ocupa toda la carta está distribuida un poco de otra manera y básicamente es una versión como hemos dicho antes de una versión folia es una versión pues más chula más bonita y ya está si nos vamos al modo creación pues básicamente todas las cartas como veis tiene una versión soy en este caso por ejemplo por aquí arriba en este caso por ejemplo pues tenemos al riot ward que tenemos dos de hecho y está la versión normal y esta es el riot ward que no tenemos ninguna en su versión prestigio entonces nosotros podemos coger y podemos pagar esencia para por 400 de esencia que es bastante con 400 esencia podemos craftearnos otro riot ward más y tenerlo en foil digamos esto ya en prestigio esto ya depende de la decisión de cada uno es un tema meramente estético y ya que cada uno haga lo que quiera es decir hacer la carta sin prestigio en medio de costas 400 vale 50 entonces ya aquí es que cada uno con su dinero que haga lo que quiera bien por otro lado en este caso si os dais cuenta nos sale una opción aquí que es usar el mithril nosotros podemos usar el mithril para como veis no hacerla sino hacer un upgrade es decir como tenemos copias del riot ward podemos pagar 100 de mithril para esta rareza en particular y lo que haremos sería convertir una normal la convertiríamos para nuestro de cien desde mithril la convertiríamos a prestigio aproximadamente 100 de mithril son aproximadamente si no me equivoco un dólar más o menos entonces si queremos si tenemos cuatro como estas y las cuatro las queremos en prestigio pues podemos gastar 400 de mithril y convertirlas insisto cada uno que haga lo que quiera con su dinero y su colección bien visto ya lo que es una carta prestigio tenemos dos opciones entonces hacerla o actualizarla usando mithril de acuerdo desde una copia que ya tengamos o fabricarla de cero y fabricarla de cero pues nos cuesta una cantidad más o menos importante de esencia teniendo en cuenta que cuatro o sea teniendo en cuenta que esta carta es una carta común que obviamente si nos vamos por ejemplo a esta carta que no es común pues ya veis que ya nos cuesta 600 de 600 de esencia y si nos fuéramos por ejemplo ya una dorada pues ya obviamente ya nos cuesta 2000 de esencia poder hacerla ya habéis visto que deshacer una foil nos da 500 o sea que qué es lo que nos cuesta hacer una dorada bien esto digamos es por otro lado es la parte de cómo funcionan las cartas prestigio insisto es una carta foil es un tema estético luego por otro lado lo que tenemos son los wild los wild son estas cartas que tenemos arriba vamos a quitar los filtros un momento a ver si me deja ahora estos son los wild que son los wild son comodines creo creo no lo sé por qué no jugado pero creo que mágica arena tiene un sistema similar cuando nosotros abrimos un sobre puede ser que en vez de darnos una carta común donde darnos una carta infrecuente donde darnos una carta dorada puede ser que nos dé un cual el buen lo que nos permite lo que nos da es o sea pertenece a un set en particular que en este momento nos da igual sólo está el core set nos da un color y nos da una rareza en este caso esto es un white amarillo común mientras que este es un púrpura común y este es un rojo infrecuente entonces para lo que sirven los wild es porque cuando nosotros vamos a craftear una carta por ejemplo está bueno nosotros podemos pagar esencia y fabricarla pero también podemos usar los wild es decir el wild es un comodín que básicamente nos permite craftearnos dentro de esa rareza y ese color la carta que queramos es decir el sistema del juego lo que hace es en vez de darnos una carta común roja puede ser que nos dé un cual como un rojo que nos dice ahora con este igual tú te vas a tu colección que te coges la común roja que más rabia de la que tú quieras y te la crafteas entonces está muy bien porque me de darte una común que a lo mejor no quieres y que le pierdes valor al destruirla te da un comodín que te permite fabricar la por el 100% de su valor la carta que tú quieras lo cual entonces en ese sentido está genial obviamente se gasta ser guay en fabricar una carta que luego vas a destruir estás haciendo el gilipollas pero bueno eso es otra historia entonces básicamente es como funciona el sistema de prestigio del sistema de wales como veis es súper sencillo y es cuestión de cogerle de cogerle el punto obviamente como digo el prestigio ya depende de cada uno yo ahora mismo no creo que me vaya a centrar en el prestigio el prestigio es para los ricos para que les sobre porque sale muy caro hacerlo y bueno y yo la verdad es que prefiero más el gameplay que la parte estética pero nunca se sabe lo que puede pasar porque puede ser que más adelante consigamos torneos y consigamos cosas donde mejor se recompense con esencia lo mejor es esa esencia sobrante pues podemos consumirla como hacíamos en hex en construirnos el equivalente en hex de las cartas prestigio fabricando las que más nos gustaban nos gustaban pues la conseguimos en versión extendidas en recuerdo mal que se llamaba porque quedaba pues mucho más chulo entonces yo como veis así es como funcionan las cartas prestigio y cómo funcionan los guay una manera muy sencilla así que espero que os haya gustado suscribiros y darle a like si os parece interesante este contenido y nos vemos en el siguiente vídeo